Rechazo absoluto por parte de la Defensoría del Pueblo ante los enfrentamientos de grupos al margen de la ley que se han venido presentando durante la semana en el sur de Bolívar, en zona rural del municipio de Morales, donde la población civil se ha visto obligada a confinarse o a desplazarse para salvaguardar sus vidas y la de su familia. Desde la Defensoría del Pueblo rechazamos de manera categórica los enfrentamientos que se han presentado en las últimas horas en zona rural del municipio de Morales, sur de Bolívar. Allí, en medio de esta confrontación, ha resultado la población civil, la población campesina inmersa, quien ha tenido que salir desplazada y otros han quedado en condición de confinamiento. Asimismo, la Defensoría solicita de carácter urgente a la Gobernación de Bolívar tomar acciones para poder brindar ayudas humanitarias a la población, que ha quedado en medio del fuego cruzado. Por eso hemos hecho un llamado urgente a la Gobernación de Bolívar para que se convoque de manera pronta, oportuna, un consejo o un subcomité de justicia transicional que permita abordar esta situación y establecer medidas para atender a la población que ha resultado desplazada o en condición de confinamiento. Se espera que por parte de la Gobernación de Bolívar se tomen acciones lo más pronto posible, acatando el llamado realizado por parte de la Defensoría del Pueblo con el fin de proteger los derechos de esta comunidad.